¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les vengo a traer una guía Bueno, más que una guía es una lista de algunos de los calentadores más comunes en el mercado Esta guía es más que nada para ayudarles a decidir qué tipo de calentador pueden comprar En esta lista encontraremos calentadores con aislante térmico y depósitos porcelanizados Esto nos ayuda a que el salitre y el sarro no se peguen en nuestros calentadores Ya que suele ser un gran problema en ellos También cabe recordarles que la mayoría de estos calentadores son compatibles con el termostato Ya que es muy necesario, ya que son más fáciles de reparar los termostatos Entre estos se pueden ir cambiando de uno a otro dependiendo cuál es el que tengas Un mantenimiento muy fácil ya que solamente necesitan de una limpieza Y hacerle un drenado si es posible cada tres meses o cada medio año dependiendo el uso El drenado es muy importante ya que también nos ayuda a que nuestras tuberías estén funcionando correctamente Y que no se acumule la basura ni el sarro dentro de ellos A diferencia de los calentadores de paso, estos calentadores no tienen un sistema de ahorro de gas como tal De cierta forma gastan un poco más, pero tienen una gran ventaja sobre los calentadores de paso Ya que estos calentadores no requieren de aparatos que aumenten la presión del agua Como puede ser hidroneumático o presurizadores de agua También tienen una gran ventaja en invierno Ya que la mayoría de los calentadores de paso solo aumentan la temperatura 25 grados más de lo que viene Y en estos calentadores de depósito se puede alcanzar la temperatura necesaria Simplemente tardará un poco más En estos calentadores también puedes ocupar lo que son regaderas ahorradoras o llaves monomando Ya que en los calentadores de paso este tipo de equipos no pueden ser utilizados Ya que reducen la presión de ellos y producen un mal funcionamiento en ellos Calentador Calotron Eco La duración del agua caliente en este equipo es de 12 minutos Suele contar con una garantía de 5 años Tiene un consumo de gas muy bajo por ciclo de operación Tiene una eficiencia térmica del 80% Tiempo de recuperación mínima para volverse a calentar es de 19 minutos Cuenta con un sistema de drenado Sistema de protección antizarro Encendido manual Control de fuga de gas Control de sobrecalentamiento Selector de temperatura de agua caliente Y piloto permanente Calentador de agua guardián Tiene una duración de agua caliente de 12 minutos Una garantía de 2 años Consumo de gas es muy bajo Una eficiencia térmica del 78% Tiempo de recuperación 19 minutos También cuenta con un dispositivo de drenado Sistema de protección antizarro Encendido manual Control de fuga de gas Selector de temperatura Control de sobrecalentamiento Un piloto permanente Calentador de agua Yusa Carper Este calentador tiene Una duración de agua caliente de 13 minutos Una garantía de año y medio Consumo bajo de gas Una eficiencia térmica del 80% Y un sistema de recuperación de 18 minutos También cuenta con un dispositivo de drenado Encendido manual Control de fuga de gas Control de sobrecalentamiento Selector de temperatura Y piloto permanente Calentador Calorex G10 G10 Este calentador Tiene una duración de agua caliente de 12 minutos Una garantía de 5 años Un consumo de gas medio Una eficiencia térmica del 79% Tiempo de recuperación de 18 minutos Tiempo de recuperación de 18 minutos También cuenta con un dispositivo de drenado Sistema de protección antizarro Esta diferencia de los otros Cuenta con un encendido electrónico Cabe recalcar que también puedes adaptar un encendido electrónico a cualquier otro de los calentadores Siempre y cuando tengas el espacio suficiente Control de fuga de gas Control de sobrecalentamiento Selector de temperatura de agua Y un piloto permanente Calentador de agua sinza Boiler C110 Este calentador tiene una duración de agua caliente de 12 minutos Una garantía de 4 años Un consumo de gas medio Una eficiencia térmica del 79% Tiempo de recuperación de 18 minutos Sistema de recuperación antizarro También cuenta con un Cuenta con un encendido manual Control de fuga de gas Control de sobrecalentamiento Selector de temperatura Y un piloto permanente Bueno amigos por el momento es todo Espero esta información les sea de gran ayuda Y también deseo recordarles que en esta página pueden suscribirse También aquí pueden encontrar algunas opciones de cómo reparar su boiler Cómo hacer algunos mantenimientos Y si desean hacer algún donativo También tenemos una pequeña cuenta por ahí Por donde ustedes pueden hacer cualquier donativo El que ustedes deseen No importa Y por el momento es todo Espero que se encuentren bien Muchas gracias Bye Bye